Y el mejor programa de los niños Los niños O sea que el mundo es difícil y la llevada La casa que va a estar Bien con nosotros Bien con el resto Si de la manada ya pasó ¿Verdad? Bueno, un cafecito, ¿tomemos algo? Y eso ¿Vamos a tomar el café, me siento? Sí Porque para la marina